Y sin más, paso a que les dé la bienvenida el presidente de la asociación Bueno, pues esta asociación, ya saben que tiene sus orígenes en la que fundó Perayo Pérez Correa hace 750 años, entonces vamos a dar paso al primer panel que hemos llevado el personaje histórico de Santa Eurania y también vamos a conocer su trascendencia ¿Preguntas que se nos ocurren? ¿Existió realmente Santa Eurania? ¿Es cierto que fue patrona de toda la península ibérica? Bueno, pues estas preguntas y más nos las van a responder ¿Quiénes son nuestros primeros invitados? Pueden subir al escenario tanto Don Antonio Mateos como Don José María Álvarez Para tomar primero la palabra, vamos a cambiar el orden a Don Antonio Mateos que es un apasionado de la historia de la Marte de Meditense Su último libro destaca la figura de Perayo Pérez Correa en el Resultir eurianiense Don Antonio nació en la ciudad de Llerena en el año 1955, si no me equivoco y desde 1971 se integró en el mundo cultural meditense a través del Instituto de Santa Eurania que lo hizo como alumno A partir del año 2000 inició su inversión en el universo madiense Desde entonces ha realizado en su unitario numerosos trabajos sobre Santa Eurania como blogs, ponencias, conferencias, artículos, proyectos, libros También ha participado en varios libros colectivos sobre la pata de Meditense Ha sido secretario de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eurania y del Consejo Pastoral Parroquial de la Iglesia de Santa Eurania Por último, decir que fue el co-instructor del expediente para la declaración de la Iglesia de Santa Eurania como basí y caminón por parte del Papa Francisco Señor Mateos, buenas tardes y bienvenido Buenas tardes Primera pregunta para usted en esta tarde tan interesante El personaje histórico de Santa Eurania ¿Qué importancia tuvo para Mérida y hasta dónde llegó su influencia? Bien, como el tema podría ampliarse lo que he realizado es un pequeño escrito en el cual sintetizo por lo que creo que es fundamental para conocer de Santa Eurania tanto en Mérida como en mi vida En el año 2004, con el 1.700 aniversario del Martín y de Santa Eurania se publicaba el primer libro Santa Eurania de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia En su contenido dice una muy osada pero muy bien documentada proposición al menos en punto breve Santa Eurania es sin duda el personaje más singular de la historia de la humanidad Aunque me basaba en algunos muy pocos identificadores españoles la inmensa mayoría y no eran pocos de los que le alocaban a este deducción eran los franceses, franceses, sudizos, llenas y norteamericanos y aún no conocía lo escrito por Jean-Claude un sacerdote francés del siglo XVII el que decía de ella en 1701 y en una intérprete moral cruza que quizá no sea dentro de la Iglesia cosa que muestre más próximamente el poder de la Iglesia ni quizá cosa que dé más honor a la Iglesia Especialmente me indicaron en que institucionen los investigadores franceses tanto historiadores como liberal y religiosos para que mi nacionalidad era más que la Río de la Iglesia o que la Sagrada de los Bonitos y del popular veterinario de septiembre o una corazón de inalocada muchas veces Bueno Contradiéndome algo a ser que con todas las probabilidades en los otros pueblos voy a entrar a considerar la figura histórica de las asociaciones indígenas que es la misma de centenares de capitales, arroquias indígenas y vocaciones de España como para la Lucía, Bélgica, Subinza, Estalia, etc. También lo ha hecho ahora, porque los catalanes del siglo XIX ante el éxito que había tenido nuestra Santa Iglesia en el levantamiento victorioso de Telad en la lluvia con los puntos reales, para proclamar unilateralmente la primera encendencia de la barca que para el Reino Franco decidieron crear su propia Santa Iglesia partiendo del descubrimiento de una religión de la nuestra por el corriente a una de las muchas iglesias que en Barcelona se la había vivido antes de la elección de su padre históricamente, Eulália, cuyo nombre romano lo conocemos inició y se inició nació en el seno de una familia noble y panorromana de la que no sabemos nada si no es una cosa especialmente que conocemos el nombre de su padre si se puede contemplar que sus padres formaran parte de la primera comunidad cristiana de México y que formaran parte de la comunidad que rechazó a los poliveláticos, ancianos, como así esto debía quedar en una formación religiosa religiosa rigorística propia del decimianismo norteafricano representada y existido entre los viejos de Córdoba, Sancipiano la formación de Eulália, según Prudencio, obedece junto con junto las indicaciones de la iglesia, maestro de Sancipiano y que la había repartado para la educación de la jovena y moría, Sancipiano, según los más, en palabras de Bernal y Moreno de Barca en el año 204 y a 107 de diciembre Razones históricas y litúrgicas de menos investigadores se mueran su martirio en el día 12 de febrero del año 303 Su primer biógrafo fue que inauguró en Prudencio Gleguero un alto canado chupano y cristiano era la administración imperial romana Este, además de gran teóloga y gran cuenta de gran influencia en el mundo religioso europeo hasta el siglo XVIII trató el primer conjunto de estaciones de peregrinación en el mundo cristiano europeo por la última época que la monja de Eugenia alzaba el Jerusalén Entre estas estaciones locales de peregrinación se encontraba la ciudad de Augusta de Mérida porque ella, según la celebración de Dio guardaba sus huesos y cedidos y los retos mortales de los cárceles estaban entonces considerados como el elemento sensible para atentarse a Dios e incluso tocarlo En Augusta de Mérida había nacido y en ella se había criado una sagrada una sagrada donteria que con sus huesos y cenizas junto a su amor honra su periódico Este amor, según Dede, se concreta en que su persona material y consecuentemente inmediatamente al ser creste se transforma en su dignidad, clara o productora tanto en los cielos como en los cielos y como quiera que sea una teología material en la que protege e intercede todos sus como ciudadanos y devotos en la que se convierte en la directora de todos los habitantes de la diócesis hispaniana por ser venida a la capital en toda la pericultura ibérica en la palearia y la pago-indiana digital en el norte de América y por aquí la razón de la primera oleada de peregrinaciones de Hispania y Norte de África a su santo barrio en donde los enfermos son durados según se documentan en el texto de la ley Para entender los alcances y la considerable importancia de su culto que se accedió por todo el imperio romano y la coagulancia en el norte de Italia todo el norte de África en Grecia y en Palestina hemos de partir de dos vías finas la lena mente histórica en mi parte apenas ocuparían unas cuantas palabras y sobraría casi toda la humanidad dio en Mérida y recibió a su familia una determinada formación cristiana con las diferencias de respecto del panteón titular a los 12 años de edad edad cachadera para las comunidades romanas todos pronuncian para las formas humanas la firme decisión de presentarse ante el entonces que está hace pocos años y el llenario gobernador de la iglesia su propósito su propósito de decidir voluntario era ofrecerse en martirio al ser esclarear a sus hermanos en la gente trabando primero raro y una serie terribles amenazas por parte de todos los bien mostrando un arrojo propio de hombres muy curtidos según se sentió en su época muy entornos con formas de vecino y grita ese pulver sobre los ojos del tirano para raras por las estatuidas y pisotea en el pie de la sacrada la firme colocada en el perter inmediatamente los verdugos desgarran su verso de junto y los gatos oprimen a los contados de la miseria y cortan hasta la iglesia por último los verdugos bien preparan un segundo tormento con tal necesidad para los chiquillos a continuación la última lo que hace es tomar los escondimentos de la biología bien interpretar en la vida cristiana lo que había sucedido realmente en la vida la bien hablada lo era porque a su través habló Dios el ser volante de Cristo realmente los gatos habían escrito el nombre de Cristo de su carne y de su hueso lo mismo que realmente su casa de la rosaña escribió en el suelo de la iglesia en el nombre de su amado Jesús consagrándola por todo la iglesia realmente ese Dios salida y lo que hagas una paloma más delante de la iglesia es esta de la iglesia de lechoso candor rápido y vicente supuesto ahora volvemos a la historia de la iglesia y quizás en el futuro será enterrado según la pequeña y que es técnicamente denominada mamonía muy pequeño creo que según la bendición del perro de la iglesia apenas sobrepasaba en el interno de la iglesia según la definición de potencia su interior su interior debía de ser completado además de con su sacralismo método total con una riqueza artística excepcionalmente trónicamente al margen según las costumbres antitónicas de las zonas de los inferrarias eran usuarios las construcciones muy sobre el interior pero únicamente decoradas en el interior a los primeros peregrinos que colocó con Cedric fue a las niñas y a los niños y definitivamente a toda la iglesia de su pueblo de su pueblo y ya para cerrar antes que donde se ponía el barrio Martín uno de los pilares fundamentales de la actual que no hay un círculo nos informe sobre las primeras peregrinaciones a la iglesia martiriana de San Juan de la Férida y darnos algo más en breve sobre su figura histórica advierto que esa grandeza de lo pequeño a la que me refería en el principio forma para tener una nueva y tercera biografía que contiene pechos no reales sino que se ve achacar por considerarla protectora de sus peces y de sus pobres fin fin de la arrebatismo en España y en la margen con sus consecuencias determinantes en la formación de Europa como civilización mediadora de los devotos y jesucristo en el negocio de la muerte y de los grandes y pequeños problemas de la vida cotidiana patrona y lideradora y victoriosa en la secundista por parte de la etapa etc en fin en esta convocatoria a la declaración de la vida como de los pedagogos yo quisiera invitar también a la juventud blanca y de los grandes por los valores eutrínsecos que encarnan el barrio más que Santiago etc veamos en el norte de Francia existe una ciudad llamada Valenciana en su biblioteca municipal se lo observa como un poeta del siglo XX este modelo es el más preciado tesoro literario y ilústico de Francia haciendo un poco unos lo titulan en castellano cartilena y otros secuencias pero todos dicen cartilena o secuencia de sancional y de Mérida según concluyó un congreso internacional sobre este escrito de Mérida pues bien este pequeño poema en el que los mocos de los días en el siglo 9 y en el que sancional y en el que su intercesión es un poema singular desde un punto de vista histórico es el primer texto de escrito en francés y por tanto el primero de la primera lengua romántica y como quiera que a continuación escribiese en el manuscrito la vida de un rey francano también la que la sancional es considerada el primer texto de la literatura volviendo para concluir al antiguo alcalde de Francia Jack Lou persistente presidencial en la unidad y la vivienda república francesa recuerdo que dijo en aquel congreso de saturar y arregleter que era una excelencia el símbolo europeo de la libertad muchas gracias a ustedes muchas gracias doctorio siéntese de nuevo porque aquí en medida es toda una osaría ya saben que soy de los grandes representantes de la ciudad y de Santa Ola y especialmente doctor en filología clásica por la universidad computense director del museo nacional de arte romano desde 1915 a 2017 fecha de su publicación es patrono del museo arqueológico nacional y del museo nacional de escultura actualmente también es patrono de la fundación de estudios romanos además de San Fernando de San Rodrigo Día de Bellas Artes de Sergiordi y de las buenas que entra su miembro correspondiente del instituto arqueológico de Roma más de 250 artículos publicados en revistas científicas nacionales y estrategias premio nacional de arqueología cultura viva 1999 es cronista oficial de la ciudad de Mérida hijo predilecto de esta ciudad e hijo adoptivo de casas de reina antigua regina acaba de recibir en su jubilación la encomienda con placa de la orden de Alfonso X igual salvo en la parcela devocional y religiosa fue presidente de la junta de confraterías de Mérida y presidente de la asociación de la Mártir Santa Eulalia lo hizo durante 14 años y luego 17 años esto es demasiado dice el señor pues va a hacer una exposición que con pince no le vamos a formular ninguna pregunta lo puede hacer desde aquí para no discurrir por los cerros de Marija no de V mejor voy a comenzar lo que me hizo de las peregrinaciones de Santa Eulalia perfecto cuando quiera no puedo hacer sentado si me escucha bien bueno creo que es obvio que no se puede entender a Mérida sin considerar a su control a ella a esa niña que ofreció un testimonio de fe cuya fama inundó el solar de la parte occidental del imperio han acudido en todo momento los eutelitenses en las alegrías y en las tristezas para agradecer favores concedidos o implorar remedio a los males que aquejaban a la urna los adales y benitenses están repletos de pruebas que denotan la acendrada que era de nuestros mayores su memoria se conservó desde el primer momento en esos lugares y así sus devotos levantaron un monumento funerario donde depositaron sus reliquias como Antirio lo referido por Antonio Mateo en verdad suntuoso como se colige de la descripción ofrecida por su manejirista Aurelio Prudencio en torno al mosoleo se desarrolló un culto nunca interrumpido a pesar de las convulsiones que afectaron a la ciudad con motivo de las invasiones del bárbaro no contamos con datos fidedignos para fijar el inicio de estas peregrinaciones pero por lo que refiere su peristéfalo en el puerto Prudencio estas serían ya importantes en su época y su comienzo no sería descabellado fijarlo a raíz de su martirio lo que motivó la construcción del martirio descrito por el jala con posterioridad en las invasiones de los pueblos bárbaros esas peregrinaciones subieron antes de caer para surgir de nuevo con fuerza en el periodo de la violación visibó probablemente pues realizó un largo peregrinaje por toda la península uno de sus más significados devotos fue Gregorio de Tours quien en su gloria en su de gloria mártir refiere la importancia del culto yulariense y un prodigio que se sucedía en los días de su festividad en pleno invierno la floración de unos ángeles en el recinto eulaniense signo de buen año para los devotos eulaniense los testimonios del auge de su culto lo refieren igualmente a autores tan más glorificados con Petacio Frustuoso de Braga de Nacio Fortunato y el propio Fisidor de Serena esos peregrinajes partían de diversos lugares como África y se refirió a ellos el señor Mateo de donde llegó el hogar para acostarse a los pies de la Martín y alojarse en su cenovio por los monjes del monasterio de Santa Eurália para la atención de peregrinos y por parte de la arzobispo masona se edificó un centro de acogida a su hospital Xenodóquio cuyo resto se añoró en su día a 300 metros de la basila imaginamos numerosas de reclinaciones de toda la parte meridional de Europa no constatadas documentalmente pero sí a través de diversos lugares entre ellos la famosa cantilena de Santa Eurália pero yo quiero recibir un testimonio que recogí del padre de Braga que era el rector de la de Santa María en Judea donde yo acudí invitado por él para hacer una conferencia con motivo del decimoseptimo centenario de su bien natal a conmemoración del decimoseptimo centenario del antiguo y medico el padre de Braga de Santa María este camino que se llama de Santiago el Shema de San Jac previamente se llamaba por todos el Shema de Santiago y ahí está y tras la reconquista la ciudad que era en 1930 como se sabe se reivindicó la basila que prácticamente abarcaba el espacio del anterior y si boda y se contenció el mundo la devoción a la Santa María se desarrolló como esa por amplias regiones del solar del antiguo imperio romano de occidente con testimonios bien conocidos en Italia Francia así la extensión de la fama de Santa María dio origen a numerosas preliminaciones de las que nos dan cuenta diversas fuentes y esas preliminaciones como nos refieren los dos entonces de la basílica se suceden en la actualidad espontáneamente sin estar regalentadas y muchas de ellas pasan desapercibidas para nosotros es una práctica que no se ha entendido desde sus origen y debemos pronunciarla y potenciarla hay que aprovechar la importancia que ha tenido que ha tomado el camino mozárabe a través de la vía de la plata uno de cuyos jabones más importantes ya precisamente representado por nuestra ciudad observamos principalmente a esos cientos de peregrinos cuando admiran extasiados las alquerías elevadas de los milagros y todo nuestro conjunto monumental quizá muchos de ellos no conocen el culto a nuestra patrona y por ello es preciso mostrarlo pues se trata de un componente bien significativo de esta luta de escribiendo algo la configuración de una luta religiosa que muestre los valores de nuestra creditoridad a través de los siglos feliz iniciativa de nuestro ayuntamiento puede impulsar la presencia de peregrinos en la sienca y valiense ya abierta a la visita en el CES al acuerdo alcanzado entre nuestro consistorio y el estamento religioso y para ello considerando el mayor interés que se pueda señalar el lugar del partidio donde se conserva la memoria histórica de Santa Eulania por medio de una llama que abra perentemente será señores el lugar oportuno del encuentro entre el peregrino y la santa